La capitalita La capitalita Es que vivió mala Y me dijo anoche Que no me apurara Y me dijo anoche Que no me apurara Ay, que no me apurara Ay, que no me apurara Me van a reducir el tamaño, carajo La capitalita La capitalita Que yo me enamoré La capitalita Que yo me enamoré Y lo demasiado Y hasta Dios lo ve Y lo demasiado Y hasta Dios lo ve Ay, hasta Dios lo ve Ay, hasta Dios lo ve Guaduño Yo tengo una novia Que se llama a ti Yo tengo una novia Que le llama a ti Y yo a la visita Sabado y domingo Y yo a la visita Sabado y domingo Ay, sabado y domingo Ay, sabado y domingo El rubio Javier Ay, sabado y domingo 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 Que me diga tanto, mira como gozo Que me diga tanto, mira como gozo Con este pambiche, comiendo sacocho Con este pambiche, comiendo sacocho Ay, comiendo sacocho Ay, hombre Amigo mío Norman Patti Muchas gracias, gracias Mora no está fácil Ay, hombre Ay, hombre